Martín, ahí va que me mueves. Hijo, mire el Espíritu Santo, hermanos, desde hace 40 días venimos preparándonos a este momento, a esta Semana Santa que comienza hoy con el Domingo de Ramos, que ya veo que habéis traído los ramos bien bonitos para el cura, ¿verdad, Manuel? Vale. Nosotros también, como los de Jerusalén, queremos cantar y alabar al Señor porque es nuestro Rey, aclamándole con vuestros ramos, aclamándole con nuestros cantos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo, aclamándolo con cantos, concédenos entrar en la Jerusalén del cielo por medio de él, que vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.